Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, tenemos muchas noticias y novedades acerca de Black Ops 6 y de todo lo que está pasando en Kaodot, o sea que quédate el vídeo completo, déjale un buen like y una buena suscripción porque vas a flipar con este vídeo, decirte que estás viendo que ya tengo el pase de batalla completado luego por la noche en el canal, videíto mega completo, probando absolutamente todas las skins del pase de batalla vídeo mega completísimo que te recomiendo que no te pierdas, en la tienda tenemos, bueno espera te voy a enseñar primero lo gratis que hay una cosita gratis por aquí al fondo, tenemos esta tarjeta de visita de voluntad de Thor, que es esta tarjeta de visita así Thor español de España, no la voy a canjear la verdad que ya tengo suficiente mierda en el inventario como para poder canjearla tenemos además esta skin que es de voces estridentes, ahí está, esta skin que lleva un ataque volvere, que está rarita el ataque volvere este lleva también una reclimer 18, unas espadas duales por aquí también equipadas lo que te quiero enseñar también antes de meternos en materia es que chicos, opiniones de esto que he cambiado ya el fondo del canal de YouTube, tematizado así en Black Ops 6 opiniones del nuevo banner del canal de YouTube, déjame saberlo por los comentarios y es que también ha salido esto, que es el pack, esto lo ha salido en el Warzone Mobile el pack de Modern Warfare 2 pase batalla de la temporada 2 en Warzone Mobile para quien le interese comprarlo, obviamente pues esto es una tremenda estafa que valga 2400 compoins, esta auténtica basura pero no me preguntéis por qué, hay gente por los comentarios que me dice oye es que a mí me gustaría tener la skin de no sé qué, cuándo sale, cuándo yo solo informo pero por favor no te compres esto que es una puta mierda pasamos con el mandangón, con lo interesante, con la potencia, con lo que estás esperando porque sabes que lo que tiene que hacer Call of Duty es hacer el nuevo menú de cara al Black Ops 6 Black Ops 6 va a tener un nuevo menú en el que pues esté optimizado de cara pues al multijugador a los zombies y sobre todo pues al Warzone, también al apartado de Modern Warfare 3 y de Modern Warfare 2 ¿Cuándo va a ser esta integración? Pues esta integración que van a sacar con estos menús lo van a hacer antes de que salga el juego supongo que a partir de la semana que viene, a partir de mañana, que comienza la semana pues Treyarch ha dicho que iba a hablar, si no te has visto el vídeo de ayer le puedes echar un vistacillo pero Treyarch ha dicho que va a hablar, ahí puede ser que comente algo al respecto acerca de cuándo va a ser esta optimización ¿Qué pasa aquí? Pues que esto podrá ser 10 días antes de que salga el Black Ops 6 pongámosle el día 15, me lo invento pero aquí hay un grave problema y es que ya sabéis que en el Call of Duty HQ cuando hagan esta integración que tendrás que descargar 300 GB, tú ya te vas a descargar Black Ops 6 ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no lo vas a poder jugar hasta el 25 de Octubre porque no tiene Early Access, como ya tienes descargado todo de Black Ops 6 en el Call of Duty HQ ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a empezar a salir más leaks todavía van a salir leaks de las cinemáticas de la campaña si no estaban ya filtradas que ya llevan tiempo van a salir leaks del próximo contenido que van a meter en la Season de los mapas de Zombies, de las nuevas armas y sobre todo, por eso tengo aquí resaltado lo de Call of Duty y Black Ops 6 Zombies probablemente lo que se filtren también sean las cinemáticas de los Zombies de Black Ops 6 cosa que me daría mucho por culo llevarme ese spoiler así que cuidado con lo que va a pasar en estos días cuidado con los spoilers cuidado con las descargas porque ya sabéis que el Call of Duty HQ es basura y que va a pasar esto, se va a leakiar absolutamente todo pues antes de que acabe saliendo el juego de forma oficial tenemos más cositas gratis porque ya sabéis que una de las cerdadas que va a hacer Activision es que pues lo que tenemos aquí metido dentro en el juego si venimos al apartado por aquí de ficha de puntos dobles todo esto, toda esta ficha de puntos dobles no se van a pasar a Black Ops 6 y tú dirás, tío, se me pasan los cop points y no se me van a pasar esto ¿Qué me estás contando? entiendo que no se me pase una skin de la reclimer si no va a estar en el Black Ops 6 pero la ficha de puntos dobles me está diciendo que no se van a pasar al juego pues obviamente no, no se van a pasar porque a ellos lo que les interesa es lo siguiente ya sabéis que todos los años suelen hacer distintas colaboraciones con distintas marcas y en esas colaboraciones también hay fichas de puntos dobles para incitar a que la gente pues acabe consumiendo esos productos esta es una de las promociones que van a acabar saliendo una promoción con Little Cesar que yo creo que en España no hay bueno, es que yo que sé yo, es que como vivo en un pueblo vivo en Granada que aquí hay una estarba en toda la ciudad pues imagínate no sé si esto hay en España no tengo ni puta idea pero con esta colaboración de hecho creo que hice aquí exclusivo para los residentes de Estados Unidos Canadá y México o sea que ahí lo tenemos el resto de Latinos Heroes de España acabamos mamando verga y tenemos esta skin de operador que está bastante guay este llaverito este emblema y también tenemos una tarjeta de visita lo que pasa es que además te van a ir dando fichas de puntos dobles tanto de experiencia como de arma como de pase de batalla aquí podemos ver las distintas recompensas que te dice pues se van a tener pues puntos dobles tarjetas de visita vas a tener también puntos de pase de batalla para poder subirlo de forma más rápido de hecho pone que te van a dar incluso Call of Duty Points aparte de las los puntos dobles y todo eso obviamente a Activision le interesa que estas recompensas pues obviamente para eso le han pagado ¿sabes? entonces por eso lo de los puntos dobles que no se pasen al Black Ops 6 precisamente lo hacen por esto para que la gente acabe consumiendo estos productos y obviamente si tú te pasas los puntos dobles del Modern Warfare 3 que tienes 20 fichas obviamente no lo valoras pero si tienes una ficha de puntos dobles pues obviamente lo vas a valorar un poquito más y te va a incentivar a que si quieres tener fichas de puntos dobles pues lo puedas acabar haciendo ¿no? esta promo dice que comienza el 21 de octubre tenemos más promos tenemos más cosas gratuitas vamos a hacer un repaso acerca de todas las recompensas bueno algunas de pago otras gratis que vamos a poder obtener en Black Ops 6 así que vamos a hacer un repaso general a todas las recompensas ahora te comento esto de Monster porque si tenemos nuevas skins de Monster en Black Ops 6 tenemos por ejemplo esto que es una colaboración de MV MT una marca de relojes que yo de hecho tengo ahí un par de relojes tanto del Black Ops 6 tengo uno y del Modern Warfare 3 tengo también también otro que esto te va a ir o sea son ediciones limitadas y quiero que de hecho te da inclusive el reloj dentro del juego no sé si va a acabar pasando igual fíjate que guapo que lleva ahí lo de Sally Sally 6 ahí está no sé si va a pasar como en el Modern Warfare 2019 que podías ponerte los relojes pero entiendo que sí pasamos a lo que es una auténtica barbaridad que es por comprarte la Wonder Warfare te van a dar si te compras esta miniatura que cuesta 350 dólares te van a dar este camuflaje exclusivo un camuflaje que lo están haciendo ya esto si lo compras en la tienda oficial de Call of Duty un camuflaje que la verdad obviamente lo hace mucho para que la gente acabe con las microtransacciones en la tienda y a mí esto de que metan recompensas exclusivas in-game por comprar en la tienda la verdad es que no tiene mucho sentido no sé la gente por qué acaba comprándose esas skills este es el camuflaje teóricamente tiene movimiento y que bueno dice que sí que es un camuflaje animado y que este camuflaje podría competir con las maestrías tanto de multijugador de zombies como de Warzone un camuflaje de 350 dólares que auténtica barbaridad también tenemos esto por aquí contestando la cuenta de Call of Duty nos iban a dar un llaverito un emblema y una tarjeta de visita esto ya pues es de hace tiempo ya ha expirado junto con ese llaverito que también era la parte de la beta en el Code Next tendríamos todas estas recompensas por haber estado viendo el directo del Code Next y esto fue por haber estado viendo los directos de la beta que mucha gente decía oye yo por qué no tengo las recompensas en el juego ya porque son para el juego final no son de recompensas de la beta y por aquí también tenemos las recompensas mismas de la beta una era por ver los directos y otra era por llegar a los niveles máximos de la beta recompensas que ya hemos visto en el canal pero bueno distintas skins y distintas recompensas así extra y pasamos con lo de las skins de Monster que he de decir que yo he acabado un poco decepcionado cuando se han visto las skins creo que las skins del año pasado estaban mucho más guapas déjame saber tus comentarios por la cajita de comentarios estas son las recompensas de Black Ops 6 tenemos esto por aquí que es también un sniper ahí está el sniper el L700 no sé qué bueno el típico que se podía jugar también en la beta skin de Monster Energy pero la skin de operadores tanto la blanca como la verde como incluso la azul creo que deja bastante que desear comparándolo con la skin de Monster que habían metido que encima era canjear un código y ya que estaba guapísima la del motorista con la parte así azul como si fuese del damasco como si fuese del oro estaba muy pero que muy guapa pero bueno por eso es recompensa que por tener los códigos de Monster por comprarte las latitas vas a poder canjear y vas a poder llevártelo te voy a dejar abajo en la descripción pues todo lo que viene siendo la página de Monster por si le quieres echar un vistacillo esto según he estado viendo lo vamos a probar ahora según he estado viendo no tienen por qué ser Monster que estén ya de Black Ops 6 sino que si tienes algún código antiguo yo tengo aquí una chapita la vamos a probar ahora a ver si nos sirve si tienes algún código antiguo debería de contarte lo que quiero comprobar y por aquí tenemos las recompensas que para quien se pregunte de oye vale y como me puedo desbloquear yo todas esas recompensas ok y aquí podemos ver las recompensas con un código se te canjea la skin del sniper que hemos visto con dos códigos se te canjea la skin en color verde con tres fichas esta pegatina este vinilo de Monster Energy que la verdad es que está bastante guapo con cuatro tenemos esto por aquí la skin de operador versión azul con cinco acabamos teniendo esto que pone futuro contenido de la temporada y puntos dobles también en la otra recompensa hay puntos dobles de experiencia no sé si esto es un emblema o qué es porque pone futuro contenido que además pone que se desbloquea el 16 del 11 el 16 de noviembre te dan esta recompensa junto con esta de aquí que es otra recompensa de la operadora pero con esta skin así un poquito blanca y finalmente a partir de aquí a partir de en el momento en el que desbloquea estas seis recompensas cualquier código de canjes van a ser únicamente de fichas de puntos dobles que son de experiencia no son de arma son de experiencia vamos a probar qué pasa si yo pongo un código antiguo aquí en Monster a ver si funciona no, no me funciona he puesto el código de una ficha antigua me dice que no es válido así que quizás sí que tienen que ser en las latas tematizadas de Black Ops 6 así que chicos recompensas algunas gratis otras de pago se va a liquear absolutamente todo de Black Ops 6 vamos a saber incluso la cinemática del easter egg incluso antes de haber jugado a los zombies se viene nueva colaboración con Monster que eso va a estar espectacular así que chicos mil gracias por verme luego por la noche un segundo videito enseñando todo lo del pase batalla un abrazo nos vemos luego en clase te dejaré en el warzone pa' ganar tienes que jugarlo bien